Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. Esta semana hemos vuelto a asistir a caídas históricas en la bolsa americana. El Dow Jones ha dejado un 17%, el Standard & Poor's 500 un 15%. Estas caídas semanales incluso superan a las peores semanas de la crisis del 2008. En este vídeo vamos a ver cómo puede evolucionar la situación actual, qué podemos hacer los inversores al respecto y dos ejemplos de las oportunidades que está creando el mercado actual donde los inversores se han dejado llevar por el pánico. Son dos acciones de alta calidad y que el mercado ofrece unos precios muy atractivos. Durante la última semana la bolsa que peor comportamiento ha tenido ha sido la americana y el catalizador ha sido que Trump definitivamente ha tenido que tomar medidas más severas ante el problema actual. Los inversores han entrado en pánico porque Estados Unidos es el motor de la economía global. De hecho el importante banco de inversión Goldman Sachs pronostica una caída para el segundo trimestre en la economía americana del 24%. En Europa la situación no es muy diferente. JP Morgan también pronostica una caída del 22% para la economía europea. De hecho el problema actual va a suponer el fin a uno de los periodos de expansión económica más larga que está viviendo Estados Unidos desde el año 2008. Para poner en contexto esta caída trimestral que va a tener la economía americana y la europea puedes ver en la imagen a continuación la caída que sufrió la economía en el año 2008. Puedes ver como durante dos trimestres esa caída tan solo alcanzó el 10%. Eso nos da una idea de la situación actual. Ahora veamos las noticias positivas que también las hay. En los mercados actuales la liquidez juega un papel muy importante. De hecho existe un índice de liquidez global. En el gráfico que te muestro a continuación puedes ver la alta correlación que tiene el comportamiento del Standard & Poor's 500 con este índice de liquidez global. En ese gráfico de hecho puedes comprobar que cada vez que ha bajado a la liquidez ha bajado la bolsa. ¿Y sabéis quién controla la liquidez? Pues los bancos centrales. Esta misma semana la Fed ha anunciado un programa de liquidez de 700 billones de dólares para la economía americana. Ha bajado los tipos de interés al 0% y de hecho podéis ver en el gráfico de vuestro a continuación cómo esa liquidez está llegando con mucha fuerza al mercado. Ya sé que muchos de vosotros me estaréis diciendo que la liquidez no soluciona el problema actual. Pero eso no es el punto más importante ya que de una forma u otra se acabará resolviendo. Lo que le da miedo al mercado es las consecuencias económicas que deje ese problema. Y ahí es donde la liquidez sí que juega un papel muy importante. Piensa que el 90% de la economía son pequeñas y medianas empresas que no tienen una situación financiera tan solvente como el de las grandes multinacionales. Y en un periodo actual donde han visto reducir significativamente esos ingresos y tienen que seguir haciendo frente a costes como los alquileres, los suministros, es clave que reciban esa liquidez que proporciona la Fed y los bancos centrales para poder soportar este periodo de estrés ya que si se deja caer a esas pequeñas compañías provoca una reacción en cadena en toda la economía y los costes y las consecuencias a largo plazo acaban siendo mucho mayores. Recuerda darle like si te está gustando este vídeo y suscribirte al canal activando las notificaciones para que así esta comunidad que estamos formando entre todos tenga la mayor difusión posible y cada vez más personas puedan aprender a invertir y a gestionar sus ahorros. Y el anuncio más importante tiene que ver con que parece ser que se va a implementar la teoría del helicóptero del dinero en Estados Unidos. Y os estaréis preguntando ¿qué es esto? Pues bien, es una teoría económica muy loca que mucha gente consideraba impensable, yo incluido, que se llegara a implementar en la economía real. Es una teoría que dice que en economías en severa crisis o con baja inflación sería bueno ir por las ciudades con helicópteros cargados de billetes y arrojárselos a la gente para que de esta forma salieran a consumir en hoteles, restaurantes, viajes. Y un símil sería un paciente en estado crítico donde le aplicamos un electroshock. Pues de esta forma aplicamos ese electroshock a la economía para poder relanzar la expansión económica. Tal y como podéis ver a la imagen a continuación, el Estado americano está evaluando enviar cheques por valor de 1.000 dólares por cada adulto y 500 dólares por cada hijo. De esta forma cada familia de media obtendría unos 3.000 dólares que tendrían que gastar en la economía real. ¿Y sabéis qué va a hacer la gente con ese dinero? Pues principalmente ir a restaurantes, viajes, hoteles, que han sido los sectores más castigados por la economía. Trump además ha propuesto otro paquete de ayudas adicional que podría alcanzar alrededor de un trillón de dólares o 1.000 billones de dólares americanos para las industrias más afectadas por esta crisis como han sido las aerolíneas, las empresas de cruceros, hoteles, tiendas de venta minorista y que son claves para la economía. Básicamente estas tres medidas, el helicóptero del dinero, el rescate a compañías y las inyecciones de liquidez por parte de la FED suponen la mayor inyección de liquidez en toda la historia económica moderna. Nunca ha habido nada igual y está pasando ahora mismo delante de nosotros. Para ponerlo en contexto, la inyección de liquidez que hubo en la crisis del 2008 fue de 1.5 trillones de dólares. En la actualidad va a ser el doble de eso. En la actualidad el mercado todavía está muy volátil y está asimilando las grandes caídas y no podemos esperar que se recupere de una forma significativa a corto plazo. Pero creedme que semejante inyección de liquidez va a tener un efecto positivo y de electroshock para el mercado y para la economía. Y ahora ya sí, vamos a pasar a ver dos ejemplos de actual en dos empresas de altísima calidad que no se van a ver afectadas por la situación actual y que ofrecen un potencial muy interesante. La primera compañía de la que te quiero hablar es Facebook. Cotiza en Estados Unidos bajo el ticker FB a un precio de alrededor de 145 dólares en el momento de grabar este vídeo. Creo que la compañía no necesita mucha presentación ya que todos la conocéis. Te estarás preguntando qué ha hecho caer Facebook en bolsa. Si todo el mundo está encerrado en casa viendo Netflix y navegando por las redes sociales. La realidad es que los principales ingresos de Facebook provienen del marketing y de la publicidad. Y en periodos económicos difíciles las compañías tienden a recortar su presupuesto de marketing, con lo cual los ingresos de Facebook podrían verse afectados. En el gráfico que te muestro a continuación puedes ver como en un año muy difícil como fue el 2008 tan solo se vio reducido el gasto en publicidad online en un 7% y después se recuperó con fuerza. Esto nos da una idea de cómo se podrían comportar los ingresos de Facebook en un escenario de crisis económica severa como fue la del 2008 y la del 2009. Para este año estaba estimado que Facebook creciera al 25% anual. Pero si se da este escenario de crisis económica severa la empresa va a ver reducido ese crecimiento. Pero es muy difícil que entrasen de crecimiento por su posición dominante de mercado. De hecho los principales perjudicados de esta crisis van a ser los principales competidores de Facebook, la prensa, la radio, la televisión. Dado que muchos anunciantes actualmente están recortando sus presupuestos y cuando se pase la crisis se van a dar cuenta de que tampoco les estaba aportando unas ventas adicionales. Con lo cual va a acelerar ese proceso igual que pasó en el año 2008 de emigrar de esa publicidad tradicional a publicidad online que está demostrado que es mucho más efectivo y a un coste más competitivo. Facebook es un holding que posee muchas más cosas que su famosa red social con más de 2.600 millones de miembros. Posee Whatsapp que también tiene 2.000 millones de usuarios. Posee Instagram que cuenta con más de 1.000 millones de usuarios y es una de las redes sociales que está experimentando un mayor crecimiento. De hecho si miramos en el siguiente gráfico de entre las 5 redes sociales a nivel mundial con mayor número de usuarios 4 de esas redes sociales son parte del holding de Facebook. La posición competitiva de Facebook que ya de por sí es alta se va a ver incrementada en los próximos años y esto es por las fuertes regulaciones que están introduciendo los gobiernos en temas legales de protección al consumidor y de privacidad. Tan solo el año pasado se estima que Facebook invirtió 15.000 millones de dólares en medios materiales y humanos para cumplir con toda esta nueva normativa que han introducido a los gobiernos. En el pasado era muy fácil empezar un negocio de redes sociales desde cero por la baja regulación que existía pero en la actualidad es muy difícil para una pequeña empresa iniciarse en el negocio de las redes sociales y tratar de competir contra Facebook por estas enormes barreras legales que existen. Facebook ha tenido en el pasado competidores formidables como han sido Pinterest, Vinted, Snapchat y ninguno de ellos ha conseguido desbancarles de su posición dominante de mercado. Facebook además recientemente había recibido el ataque frontal de los políticos más socialistas de Estados Unidos pero ese riesgo se ha desvanecido completamente ya que parece ser que el candidato demócrata a las elecciones que se van a celebrar en noviembre en Estados Unidos va a ser el conservador Joe Biden. Facebook tiene dos ventajas para soportar la crisis actual. En primer lugar cuenta con un sólido balance. Tal y como puedes ver a la imagen que te muestra a continuación, Facebook tiene más de 50 billones de dólares en liquidez y ningún tipo de deuda financiera. Y en segundo lugar, Facebook posee un margen de beneficio muy alto, de casi el 40%. Esto significa que aunque las ventas le caigan un 10 o un 15%, todavía genera beneficios. A diferencia de los malos negocios donde los margens de beneficio suelen ser del 5 al 10%, si a esos pequeños negocios les caen las ventas un 15, un 20%, rápidamente generan pérdidas y les añade mucho estrés en la situación actual. Facebook además cuenta con la ventaja competitiva de lo que se conoce como el efecto red. Esto significa que cuantas más personas usan una red social, más valiosa se vuelve porque todo el mundo quiere estar donde están sus familiares, sus amigos o sus conocidos. Y al final este efecto va a hacer prosperar a Facebook, Whatsapp o Instagram. Todos estos factores han hecho prosperar a Facebook dado que en los últimos 5 años ha visto como su beneficio por acción ha pasado de 1,50 dólares por acción a más de 8 dólares por acción. A continuación vamos a ver el valor que podría alcanzar en la actualidad Facebook y cuánto podría valer a futuro. Tal y como puedes ver a la imagen que te muestro a continuación, se estima que para este año incluso teniendo en cuenta los problemas actuales gane 25 billones de dólares y que el año que viene gane 30 billones de dólares, lo cual equivale a 11 dólares por acción. Históricamente Facebook había cotizado a PER25. Si no sabes qué es esto del PER te recomiendo que veas el enlace que te dejo en la descripción ya que ahí te lo explico por qué lo uso tanto y por qué es tan útil para invertir en bolsa. Si aplicamos esa valoración de PER25 a esos 11 dólares por acción llegamos a una valoración de 275 dólares. Este potencial es muy atractivo si tenemos en cuenta que en la actualidad el mercado ofrece las acciones por 145 dólares. Pero lo interesante en Facebook es a largo plazo que es como siempre os recomiendo invertir en acciones pensando a 3-5 años vista. Veréis en la actualidad Facebook está creciendo al 25% anual. Es normal que a medida que va siendo más grande ese crecimiento se ralentice al 10-15% anual pero incluso en ese escenario va a pasar de ganar 11 dólares por acción a 16 dólares por acción. Si usamos el mismo ratio de valoración de 25 veces beneficios multiplicamos 16 por 25 llegamos a un precio objetivo de 400 dólares pero además habría que sumarle los beneficios que ha ido generando a lo largo de estos años que habrían sido otros 50 dólares por acción. Por eso tenemos un precio objetivo a 5 años teórico de 450 dólares lo cual es un potencial muy interesante teniendo en cuenta que la actualidad el mercado ofrece las acciones por menos de 150 dólares. Si Facebook te parece que tiene un potencial interesante espera ver la segunda acción que he preparado para este vídeo porque creo que es un negocio de alta calidad donde el mercado ha sobre reaccionado a los eventos actuales. La segunda empresa de la que te quería hablar en este vídeo es CareTrust que cotiza en Estados Unidos bajo el ticker CTRE a un precio de 12 dólares por acción. Esta acción ejemplifica el miedo que estamos viviendo en los mercados actuales donde incluso las acciones más defensivas están teniendo caídas muy importantes en bolsa. CareTrust es un REIT que viene de las siglas Real Estate Investment Trust. Si no sabéis lo que son este tipo de compañías os recomiendo que veáis el enlace que os he dejado en la descripción donde os explico cómo funcionan, cómo se valoran y por qué son tan interesantes. CareTrust es en concreto un REIT del sector de salud. Esto significa que se dedica a comprar y alquilar propiedades inmobiliarias relacionadas con este sector. En concreto posee residencias de ancianos y hospitales de larga duración y estas propiedades suman más de 200. A continuación vamos a ver por qué han caído tanto a las acciones generando esta potencial oportunidad y os vais a dar cuenta del miedo y la racionalidad que impera en los mercados actuales. El primer factor que ha hecho caer las acciones de CareTrust es que es un REIT y estos holdings inmobiliarios han caído con mucha fuerza en bolsa en las últimas semanas dado que normalmente se dedican a comprar y explotar propiedades como pueden ser hoteles, centros comerciales u oficinas. Por eso el mercado lo que estima es que si la economía sigue parada durante muchos meses los inquilinos no van a poder pagar sus rentas y al ser compañías que tienen deudas hipotecarias van a entrar en quiebra. El segundo factor que ha hecho caer las acciones es la indexación y los ETFs. En los últimos años se han popularizado mucho los ETFs de REITs que compran todos los REITs que hay en el mercado. Por eso la gente cuando detecta problemas en el sector vende esos ETFs que a su vez tienen que vender todas las acciones que componen el ETF independientemente de lo que hagan o las propiedades que tengan. Y el tercer factor que ha hecho caer más a CareTrust que a REITs de gran capitalización es que es una pequeña compañía. Índices de pequeñas compañías como el Russell 2000 han caído un 45% desde máximos mientras que los de grandes compañías tan solo lo han hecho alrededor del 35%. Recuerda darle like si te está gustando este vídeo y compartirlo con otra persona que le pueda ser de utilidad. De igual forma te puedes suscribir al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo de bolsa y de inversiones. Y aquí es donde viene lo curioso recordad que CareTrust se dedicaba a comprar y alquilar residencias de ancianos y hospitales de larga duración. Y la buena noticia a diferencia de los centros comerciales, de los hoteles o de las oficinas no se han producido cierres porque el gobierno no puede hacer nada con las personas que están dentro de esos centros. Por eso las empresas que los gestionan y que los explotan para su beneficio económico van a poder seguir pagando las rentas que le deben a CareTrust. Si el problema que todos conocemos desemboca en una crisis económica, el hecho de poseer estos negocios de alta calidad y muy predecibles como son las residencias y los hospitales de larga duración se convierte en una gran idea. Tal y como puedes ver a la imagen que te muestro a continuación, el envejecimiento de la población es un hecho evidente y una de las temáticas de inversión más interesantes en la actualidad. Por eso este tipo de empresas históricamente han cotizado a múltiplos muy elevados. Otra de las razones que agudizó las caídas fue que un competidor de CareTrust anunció un caso del problema actual en una de sus residencias. El mercado extrapoló y pensó que podía afectar en más a todo el sector. Si miramos lo que ha pasado en Italia o en España con las residencias de ancianos, observamos que también se han reportado de algunos casos pero se han controlado y además por razones obvias estos centros siguen abiertos operando y las empresas siguen pagando sus alquileres. Antes de pasar a la valoración permíteme recordarte que ya tenemos fecha de inicio para los nuevos cursos del Arte de Invertir que comenzarán el 15 de mayo y las inscripciones se abrirán el 1 de mayo. Por eso si estás interesado en esta formación te recomiendo que te inscribas al newsletter que encontrarás en la descripción. A través de este newsletter te haremos llegar toda la información relacionada con el curso cuando esté disponible. Además te notificaremos de las reuniones informativas que habrá previas al inicio del curso. En esas reuniones te explicaré en qué consiste el curso, qué es lo que vas a aprender y podrás resolver todas las dudas relacionadas que tengas con esta formación. Y ahora ya sí, veamos la valoración de CareTrust. En primer lugar tengamos en cuenta las increíbles métricas de este negocio. En los últimos cinco años tal y como puedes ver en la imagen que te muestro a continuación ha doblado sus ventas y sus beneficios. La empresa de hecho posee un bajo ratio de apalancamiento de deuda de tan solo tres veces cuando la media de los rates o de los holdings inmobiliarios es de seis veces y además cuenta con contratos a largo plazo. La duración media de sus alquileres es de 12 años con lo cual sus ingresos están asegurados para los próximos años. Otra noticia positiva para CareTrust es que acaba de anunciar hace cuatro días un programa de recompra de acciones de 150 millones de dólares. Esto equivale al 15% de las acciones y dice mucho de cómo ve la propia empresa el futuro y el valor de sus acciones en un entorno donde la mayoría de las empresas están recortando o eliminando por completo su recompra de acciones para salvar liquidez. La compañía tal y como puedes ver a la imagen que te muestro a continuación acaba de anunciar una subida del 10% de su dividendo en marzo con la que está cayendo en los mercados. Eso dice mucho acerca de cómo ve la compañía sus perspectivas a largo plazo si se ha animado a subir el dividendo en un entorno tan difícil donde la mayoría de las compañías están eliminando sus dividendos o reduciéndolos significativamente. Otra muestra de la solidez del negocio de CareTrust es que este mismo mes de marzo con la publicación de los resultados anuales han emitido una estimación de beneficios para este año 2020. Pues bien, CareTrust ha afirmado que estima ganar alrededor de 1,30 dólares por acción. Eso nos da una idea de lo predictable y de lo estable que es este negocio. Veréis, para valorar estos rates tenemos dos métodos. El primero y más sencillo es la rentabilidad por dividendo. Históricamente estos rates han cotizado con una rentabilidad por dividendo del 4%. Eso significa que si CareTrust va a dar un dividendo de un dólar por acción, que además va a ser creciente en el tiempo, debería cotizar alrededor de 25 dólares por acción para tener esa rentabilidad del 4% y además ese es el rango con el que estaba cotizando hasta hace apenas 3 semanas. De esta forma puedes ver que el potencial es muy interesante teniendo en cuenta que es una acción segura y estable y que cotiza tan sólo 12 dólares por acción. Y lo más interesante es además que la FED en el problema actual ha reducido los tipos de interés al cero y mucha gente que invierte en estos rates lo hace por ese dividendo. De esta forma el dividendo de los rates se vuelve muy atractivo cuando los tipos de interés están muy bajos como es la situación actual. De esa forma podríamos estimar que incluso esa valoración por dividendo podría elevarse casi hasta los 30 dólares por acción. El segundo método consiste en valorar la compañía por los beneficios que genera. Recordad que para este año habían dicho que iban a ganar 1,30 dólares por acción. Históricamente estos rates de salud no bajan de 20 veces beneficios. Por eso si multiplicamos 20 por 1,30 nos da una valoración actual de 26 dólares por acción. Y lo más interesante en esta clase de acciones de calidad y con un cierto crecimiento a largo plazo viene cuando invertimos a 3 y 5 años vista como siempre os insisto. Tened en cuenta que los beneficios probablemente van a pasar de 1,30 dólares a más de 1,60 dólares en ese plazo de 3-5 años. Si aplicamos a esos beneficios futuros un múltiplo de 20 veces tendríamos un valor futuro de 32 dólares por acción a los que tendríais que añadir un dólar por dividendo que vais a ir cobrando todos los años. De esta forma tendríamos una valoración de 36 dólares por acción que es el triple del precio actual. En este punto es importante recordar que todo lo que vemos en el canal es meramente educativo que mi principal objetivo es que aprendáis a invertir en acciones pero por vosotros mismos. Por eso no quiero que veáis este vídeo y salgáis automáticamente a comprar las acciones sino que haced vuestra investigación previa y tenéis que ser responsables de vuestras decisiones de compra o de venta. Si te ha gustado este formato de vídeo házmelo saber en los comentarios y así podés seguir creando contenido similar con los ejemplos de oportunidades que nos está brindando el mercado actual. Me gustaría despedir este vídeo con la famosa frase de George Soros, cuanto peor se vuelve la situación menos hace falta para que se dé la vuelta y mayor es la subida. Sin más un saludo y buena inversión. ¡Gracias!